Hola amigos, soy el Maestro Pichanguero y este es un nuevo análisis, un nuevo video sobre lo que va a ser el clásico del Pacífico que se juega este día jueves 7 de octubre entre la selección peruana de fútbol ante nuestra querida selección chilena. Ahora, ambas selecciones viven un ambiente similar, ambas obligadas a ganar el día jueves, ambas están obligadas sí o sí a sacar 9 puntos en esta triple fecha eliminatoria ya que necesitan volver a meterse en la pelea. Perú en la tabla de oposición está 1 punto por sobre nuestra selección chilena, está con 8 puntos, está séptimo, Chile está octavo con 7 puntos, pero aquí hay un dato que quizás pueda eliminar las cosas. El único partido que ha ganado Chile en esta clasificatoria fue de local ante Perú por 2 a 0 en el Estadio Nacional el año 2020. Pero ahora la historia cambia, es distinta. Perú viene con otra idea, algo más de confianza, más sólido y Chile viene con un desorden en cancha por culpa del director técnico y es algo que se tiene que cambiar, es algo que se tiene que reordenar de cara a lo que van a ser estos 3 partidos que se les vienen a la selección chilena. Ahora, sin mayor preámbulo, nos vamos a ir al análisis en la pizarra y si se ganan hasta acá, espero que lo puedan ver. Y antes de seguir con el análisis, les vengo a mostrar acá la gráfica que te trae Bet Pro Life, la mejor casa de apuestas de Latinoamérica para el día del partido. Tú puedes apostarla al local, al empate o a la visita, como prefieras. Y acá en la descripción te voy a dejar el link del WhatsApp del Ejecutivo Exclusivo que hay en Chile, cortesía del Maestro Pichanguero, para que puedas realizar tu primera apuesta y además te traen un bono de regalo de un 50% extra. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú apuestas 10.000 pesos, ya sea local, empate o visita, te van a hacer una recarga de 15.000 pesos porque te recargan el 50% extra del monto que tú cargaste. Así que no te olvides de apostar con Bet Pro Life, la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Y para comenzar con el análisis, voy a comenzar con la selección que va de local, la selección peruana de fútbol, dirigida por Ricardo el Tigre Gareca. El argentino lleva un proceso al mando de la selección peruana de 6 años. Va por los 7 en el año 2022, donde acaba contrato. Ojo, Ricardo Gareca ha hecho una revolución en el fútbol peruano en el sentido de la mentalidad. Ha sido un equipo que lo toma sin tener nada y al final termina encontrando un recambio, termina encontrando jugadores. Ha sido un proceso bien trabajado de 6 años, lleno de más éxito que penurias, que amarguras. Porque ha sido una selección fuerte en cancha y en lo psicológico también. Han jugado de igual a igual, clasificaron al Mundial de Rusia 2018, han llegado a dos semifinales de Copa América y llegaron también a una final de Copa América que perdieron ante Brasil hace unas temporadas atrás. Pero más allá que eso, es una idea de juego establecida en cancha, la selección peruana de fútbol. Tienen su idea consolidada y es de esquema también. Miren acá. La selección peruana de fútbol juega con un 4-2-3-1. ¿Por dónde prefieren atacar? Creo que está clarísimo. Por las bandas. Perú le gusta cargar su juego por las bandas. Un juego de amplitud. Estos laterales que ven acá, prácticamente no defienden. Solamente pasan en el ataque. Siempre es advíncula por derecha y por izquierda Strauco. También quiero agregar que esta vez no va a estar su jugador más fundamental en el esquema, que es Carrillo, por lesión. Pero ojo, puede entrar cualquier otro jugador para poder suplirlo. Puede ser Reina, puede ser Farfán, que también es extremo derecho. Y veremos también cómo lo puede suplir Ricardo Vareca, que es una baja muy sensible en el Perú. Además de que Cristian Cueva es el principal jugador que tiene la selección peruana. Es un jugador que abre la defensa rival, tira los pases, crea, genera algo distinto en cancha para los peruanos. Y además, el mediocampo del Perú funciona de la siguiente manera. Renato Tapia, por lo general, que todavía es duda para el Clásico del Pacífico el día jueves, es el Contención. Siempre se gana delante de los dos centrales de la selección peruana. Y Yotun, que por lo general es el volante mixto que lo acompaña en el medio, pasa a ser un creador más, pasa a ser un agente ofensivo más. Pero ojo, Yotun también puede retroceder y ganarse al lado de Tapia. O por lo general, cuando Perú defiende, defiende de la siguiente manera. Dobla las bandas y el centro lo deja un poco más descubierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es una debilidad del Perú. Cuando a Perú le concentran por el centro, le atacan por el centro, sufre. Y cuando también le ganan las espaldas a los laterales, porque por lo general cuando Perú se va en el ataque, es un equipo ofensivo, un equipo que termina siendo corto, los laterales pasan a ser carrileros. No son prácticamente laterales que defienden. Entonces Perú también sufre cuando le ganan en las espaldas a los laterales. Es así como Brasil le pudo ganar, es así como Argentina le pudo ganar, es así como también otras selecciones le han podido hacer daño a esta selección peruana de Ricardo Vareca, que es una selección que le gusta tener mucho el balón. Es un juego colectivo, un juego agresivo y directo, bien directo. Que le gusta mucho el tema por las bandas. Entonces la asociación que generan acá los extremos o volantes por banda junto con los laterales es fundamental para que la selección peruana pueda hacer daño. Y por lo general el 9 de área que puede hacer la Padula o Paolo Guerrero son los que arrastran marca y generan los espacios para que estos extremos y estos volantes puedan sumarse para generar espacios y generar peligro. Y es así como juega la selección peruana de fútbol. Un fútbol de vértigo, un fútbol ofensivo de Ricardo Vareca. Ahora voy a pasar a nuestra selección chilena de fútbol. ¿Cómo debe ganarle a Perú? ¿Cómo debe jugarle para ganarle? Acá esto debería ser lo más lógico por parte de la selección chilena. No tienes a ningún hombre que sea especialista por la banda izquierda con la baja con Eugenio Mena. Y además quiero agregar que, esto quiero agregar, que Sebastián Vegas o Nicolás Díaz manejan el puesto lateral izquierdo pero naturalmente no son laterales. Entonces no se les puede exigir lo mismo que a Mauricio Isla. Que sean con mucha pasada, que generen mucho fútbol. No, no se les puede exigir lo mismo. Entonces también sería muy arriesgado jugar con tres centrales y con un carrilero prácticamente por izquierda si no tienes a ninguno que conozca bien el puesto. Que no lo maneja al 100%. Vegas se puede experimentar. Nicolás Díaz puede experimentar de carrelero pero no va a ser lo mismo. Es muy arriesgado y prácticamente sería perder una banda si es que Perú te dobla las bandas. Entonces lo más lógico para Chile vendría a ser jugar con un 4-3-3. Tampoco está Arturo Vidal. Tampoco se puede arriesgar Chile. Se puede regalar el mediocampo. Ahora, ¿qué pasaría si Chile juega así? Bueno, Chile tendría obviamente la pasada o el intento de pasar de Mauricio Isla teniendo en cuenta que los peruanos van a salir a atacar mucho por la banda izquierda. Entonces así también a Isla lo tienes un poco más retrasado con el apoyo de lo que pueda ser Arturo Vidal, el mismo Eres Pulgar o Tomás Ararcón que por lógica deberían ser los titulares en el mediocampo. La defensa debería estar conformada entre Paulo Díaz, Gary Medel o Guillermo Maripán con Gary Medel. También por izquierda debería ir Sebastián Vegas. Arriba en la delantera, Benetron debería ser el gran 9 de área de Chile con Alexis, Jan Meneses, Carlos Palacios o Joaquín Montesinos acompañando por las bandas. Pero este sería el esquema ideal para que Chile pueda hacerle daño a Perú. Pero ojo, ¿por qué este 4-3-3 sería lo mejor? Porque le puedes ganar en las espaldas a los laterales de Perú y puede generar mucho daño o también se puede decir que puedes cargar el juego por el medio para poder también hacerle daño a los peruanos pero también así te mantienes seguro. Si equilibramos todo, Chile se mantendría más seguro para que Perú no te doble las bandas y te haga daño porque por el medio no atacan mucho. Es por las bandas. Por las bandas ellos generan su juego. Porque si Chile sale a jugar con un 3-5-2 es muy arriesgado debido a que no tienes un carrilero izquierdo de preferencia natural que conozca el puesto, que lo maneje al 100%. No lo tenemos. Y tampoco podemos salir a atacarle con dos delanteros al Perú. ¿Por qué? Porque el Chile de la Sarte jamás atacaba por el medio. Ataca por las bandas. Entonces si vas a atacarle por el medio vas a tener que ocupar un 10. ¿Quién puede ser ese 10? El Mago Jiménez, puede ser Diego Valdés que son los únicos dos que llamó. Porque si Alexis Sánchez juega enganchado lo vas a perder todo el partido. ¿Por qué? Porque de espaldas Alexis no funciona. Alexis para encarar, Alexis para ganar espaldas. Y no sé también si Alexis está para los 90 minutos de cara a lo que va a ser este partido entre Chile y Perú. Lo otro que también quiero agregar para poder ir finalizando con este análisis de nuestra selección chilena es que Chile tiene que ser un equipo que le robe el balón a Perú. Eso va a ser clave. Chile se tiene que quedar con la posición de balón. Si tú le entregas la posición de balón al Perú el Perú te va a hacer mucho daño. Te va a hacer mucho daño. Conociendo los esquemas que está realizando las artes la idea de juego que ha puesto en los últimos partidos que fue ante Ecuador, que fue ante Colombia Chile va a sufrir mucho si no tiene el balón en su poder y si también no lo sabe ocupar para poder hacerle daño. Porque a Chile lo único que se le cuestionaba es que no hacía goles. Pero en los últimos dos partidos Chile se tiró de atrás, salió a defender. Ahora con Perú no puedes hacer lo mismo porque es una selección ofensiva. Es una selección que está conformada que tiene a sus jugadores conformados y ya saben a lo que juegan. Gareca no va a cambiar nada. Chile tiene que saber jugar. La Sarte tiene que saber jugar. Y así va a ser la única forma de poder ganarle a esta selección peruana de fútbol que juega muy bien al fútbol pero que tampoco han podido traducirlo en puntos. Y Chile por un lado tiene muy buenos jugadores se ha jugado bien algunos partidos pero no se ha podido consolidar la idea del gol. Y lo otro también que quiero agregar finalmente es que sí o sí tienen que ir con 9 de área a Chile. Ya sea Felipe Mora sea Ben Brereton no pueden ir a la banca y no puedes poner al Mago Jiménez de 9 falso menos ante Perú que es una selección físicamente superior a la de Chile. Si hablamos en el 1 contra 1. Lo otro también que quiero ir agregando antes de ir a finalizar con este análisis es que va a ser un partido clave. Si Chile no lo gana chau mundial chau. Si lo empata va a tener que depender de los resultados y sigue en la cuerda floja pero en la cuerda floja sí más delgada. Por otro lado Perú va a salir con todo también bueno y los peruanos la verdad es que a mí no me interesan mucho porque yo soy chileno y me preocupa más la selección chilena. Este partido es obligación ganarlo y espero que Chile lo pueda ganar. Con esto me despido y antes de irme los dejo invitados a todos para que me sigan en mis redes sociales Instagram Facebook y Twitter Maestro Pichanguero Oficial y no olviden también suscribirse a mi canal de YouTube dar su like y dejar acá abajo en los comentarios qué opinan al respecto de este partido quién va a poder ganar quién va a ser el ganador finalmente de esta nueva edición del Clásico del Pacífico Perú vs Chile ambos obligados a ganar ambos obligados a sacar los tres puntos un Clásico con historia porque sabemos que más allá del fútbol esto también se traslada a los libros de historia pero es algo ya que pasó hace siglos y eso ya está lo mismo hoy en día es futbolístico y eso es lo único que importa. nos vemos para el próximo partido nos vemos para el próximo video y espero que voy a ganar el mejor nos vemos ¡Gracias!